Colonia Cerro Grande, Colonia La Morita, Colonia El Zapote, Colonia La Sosa y Barrio San Isidro. Mañana 25 de septiembre abra sus puertas a las brigadas contra el COVID. Ellas van hasta su casa para que usted no salga y no ponga en riesgo su salud. Y este día 24 de septiembre se han procesado 1,039 pruebas PCR, de las cuales 518 han resultado positivas, 521 han resultado negativas. Veamos de dónde corresponden estos nuevos casos. 140 son del municipio del departamento de Francisco Morazán, 124 del departamento de Lloro. Vemos un importante número también en el departamento de Islas de la Bahía y en El Paraíso. Son los departamentos que registran el mayor número de casos este día 24 de septiembre. Otro dato importante es que lamentablemente se confirma el fallecimiento de 17 compatriotas en el departamento de Lloro, 6 personas en el departamento de Cortés, 13 en Francisco Morazán y un compatriota en el departamento de Comayagua. La información que nos envía el Laboratorio Nacional de Virología de la Secretaría de Salud. En cuanto a las hospitalizaciones, a nivel nacional se registran 735 compatriotas hospitalizados, de los cuales 578 se encuentran estables, 142 en una condición grave de salud. Y esta es una noticia que en los últimos días hemos venido viendo, que ha disminuido el número de compatriotas en las unidades de cuidados intensivos. En esta ocasión tenemos 15 compatriotas que se encuentran en cuidados intensivos. Esperemos que continúen disminuyendo incluso más, porque este es un indicador muy sensible de la condición de salud de las personas afectadas por COVID-19. 735 hospitalizados. Y un dato importante, un dato positivo. Continuamos teniendo números importantes de recuperados. En este caso tenemos 558 nuevos recuperados. La mayoría del departamento de Cortés, 182 compatriotas. 112 en Francisco Morazán. 76 en Lloro. 75 en Santa Bárbara. Son los departamentos con el mayor número de recuperados este día. 558. Para ser un gran total de 24,580 compatriotas que se han recuperado. Han vencido por completo esta enfermedad y se encuentran fuera de peligro. Y en resumen, este 24 de septiembre ya totalizamos 73,193 casos positivos de COVID-19, de los cuales más de 46,000 están activos, más de 24,500 se han recuperado y se reporta un total de 2,249 fallecimientos confirmados para una tasa de letalidad de 3.07%. Siempre recordamos, no se automedique. Si alguien en su familia o usted presenta algún síntoma que le puede hacer sospechar que tenga COVID-19, no se automedique. Puede ser un riesgo para su salud. Puede tomar la dosis no adecuada o un medicamento que agrave su situación de salud. Por esa razón, antes de eso, antes de automedicarse, llame al 911. Un grupo de médicos capacitados le orientará, le dará información sobre si puede tomar un medicamento o si debe de asistir a un centro de triaje que hay en todo el país y funciona a los 7 días de la semana o si debe de acudir a un centro hospitalario. Llame al 911. Le recordamos, a todas las familias, vaya al centro de salud más cercano, vacune a sus niños y niñas. Y en este caso, la vacuna contra el VPH protege a las niñas de 11 años contra el cáncer cérvico-uterino o el cáncer de matriz conocido. Es el cáncer más frecuente en nuestro país. Vaya al centro de salud más cercano. Bueno, la vacuna es muy segura y también es gratuita. Pero eso sí, si va al centro de salud, recuerde, tiene que usar la mascarilla y guardar el distanciamiento físico. Las vacunas le protegen contra esta y otras enfermedades. Vacune a su familia, vacune a sus niños y niñas, a las personas mayores, para protegerle de muchas enfermedades. Y le recordamos, para mañana 25 de septiembre, en el Distrito Central, las brigadas contra el COVID estarán en las siguientes comunidades. Residencial Santa Cruz, Colonia Bajos de Independencia, Colonia Cerro Grande, Colonia La Morita, Colonia El Zapote, Colonia La Sosa y Barrio San Isidro. Las brigadas contra el COVID van hasta su casa para que usted no salga de su vivienda y no ponga en riesgo su salud ni la de su familia. A continuación, un importante mensaje del Instituto Nacional de la Mujer, INAM. Continuaremos informándole. Dios bendiga Honduras.